Hola, hola, bendecido día, muchas gracias por estar aquí conmigo en este, su canal y le doy gracias a Dios por ello. Quiero mandar un saludo a Guadalupe Miramontes, Sandra Vargas, Marta Aguilar de Perú, Elba Nuri Arias de Cali, Colombia, Magdalena Hinojosa de Uruapan, Michoacán, Mercedes Rincón, Nelcy Ruiz, Puerta de Medellín, Colombia, Ade Ramírez de Chiapas, Silvia Mercado, Yadira Jiménez y Jessica Mejías de Santiago de Chile. Un besito a todos ustedes y muchas gracias porque están presente y en los comentarios también les agradezco sus bellos comentarios y sus bellas bendiciones. Les voy a enseñar a hacer esta bellísima flor, les va a encantar, es súper fácil y es con una cinta de organza matizada, satinada y la voy a hacer en este, pues una carpeta, ¿verdad? Ya la puedes hacer como camino de mesa, también en una servilleta y este diseño lo puedes realizar ahí en bolsa, juego de baño, en lo que tú quieras, tú ya puedes ir agrandando. Solamente yo te voy a dar el paso a paso de esta flor, pero la creatividad la tienes tú. Vamos a comenzar. Les voy a indicar, esta flor yo la hice con organza matizada, satinada, ¿verdad? Y esta, esta de aquí, esta puntada es una pata de gallo, la hice con este cordón del número cero, es muy delgado. Esta que está aquí es puntada de ramita, la hice con este hilo para bordar. Y esta que es la hoja con este, con puntada de espina de pescado, ¿verdad? Yo la hice con una cinta muy delgadita que es de doble cero, ¿verdad? Pero tú la puedes hacer con cualquier tipo de, de este, de hilo para bordar. Y aquí yo le puse con esta cinta del número cero, yo puse aquí la puntada margarita. Todas estas puntadas las puedes encontrar también en mi canal y ahí tú puedes ir aprendiendo y paso a paso. Bien, vamos a pasar de este lado. Vamos a ocupar ocho piezas, ocho piezas de 15 centímetros de largo por cuatro de ancho. ¿Ok? Son ocho piezas, de las cuales vamos a separar seis y dos. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar a la mitad, así doblamos a la mitad y por la parte de abajo vamos a hacer una marca para que nos quede de esta forma aquí. Aquí nos queda la marca. La parte de atrás vamos a doblarla hacia la parte de enfrente, así. Y aquí nos va a quedar donde quedó la marca. Aquí nos va a quedar este medio triángulo. Bien, entonces, esta parte que nos quedó aquí enfrente vamos a doblarlo hacia atrás, hacer un medio triángulo de esta forma. Y nos tiene que quedar más o menos, esta misma parte de aquí nos tiene que quedar lo mismo que aquí. Vamos a ir midiéndole, calculándole, ¿verdad? De esta forma, vean nada más, aquí queda en las esquinas. Y vamos a hacer un doblez hacia la parte de enfrente. Y nos va a quedar este triángulo. Y así vamos a hacer seis piezas. Vamos a marcarla y así vamos a hacer nuestras seis piezas. Aquí tenemos ya nuestras seis piezas y vamos a pasarla de este lado. Estas seis piezas van de esta forma y ahora les voy a enseñar a hacer las últimas dos piezas como las vamos a realizar. Vamos a sellar aquí la parte de la orilla. Y vamos a hacer así, de esta forma. Vamos a doblar igual a la mitad, igual como hicimos en los otros pétalos, en las otras piezas. Vamos a sellar la parte de abajo para marcar. De la parte de atrás igual, volvemos a hacer un doblez. Así nos va a quedar. Y vamos a poner un alfiler. Y así hacemos las dos piezas. Vamos a recordar, hacia delante la parte de atrás, medio triángulo. Y vamos a poner nuestro alfiler. Y solamente así, de esta forma, van a ser las otras dos piezas. Vamos a tomar nuestro hilo, que yo ocupo un hilo que es muy resistente. La verdad, es bueno porque a la hora de jalar no se rompe. Y bien, vamos a hilvanar nuestras seis piezas. Luego, por la parte de abajo, vamos a hilvanar. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que hilvanar, tanto la parte de atrás como la parte de adelante, donde está aquí el doblez. Vamos a quitar el alfiler. Y sin cortar, vamos a unir así, de esta misma forma, nuestras seis piezas. Ya unimos aquí nuestras seis piezas. Aquí ya están unidas y vamos, con nuestro hilo, nuestra aguja, vamos a unir el último pétalo con el primero. Para poder cerrar nuestra flor. Ya que corrugamos, vamos a corrugar y vamos a cerrar nuestra flor. Más o menos que nos quede así. Sí, es... Yo lo estoy haciendo de este tamaño. Es como de un centímetro de diámetro, un centímetro y medio. Tú la quieres hacer más apretada, no importa, la quieres hacer más flojita para que te quede más grande. También es válido. Ahora sí que ya es ahí, a cuestión de cada quien, como quiera realizar su flor. Y por atrás la vamos a rematar. Aquí ya tenemos nuestra primer pieza. Ahora vamos con la segunda, que son estas dos piezas. Y vamos a hilvanar de esta forma. Ustedes la pueden hacer con cualquier tipo de listón. No necesariamente tiene que ser este. Vamos a hilvanar toda la parte de abajo. Siempre tomando en cuenta. Hilvanar las dos piezas aquí donde hicimos el doblez. Aquí, aquí abajo. Vamos a hilvanar aquí la orilla. De la pieza de enfrente. Y después vamos a hilvanar esta parte de arriba. Y así sin cortar, vamos a hilvanar la otra parte. Hilvanando esta parte de la orilla, toda la parte de abajo. Aquí en esta orilla. Y aquí donde termina. Aquí igual vamos a unir el último pétalo con el primero. Para poder cerrar nuestra parte de arriba. O nuestro botón de la parte de arriba. Y vamos a hacer esto. Vamos a juntar los cuatro pétalos. Vamos a jalar muy bien. Y vamos a rematar por esta parte de abajo. Y así nos va a quedar nuestra pieza de arriba. Vamos a pasarlas de este lado. Y ahorita voy a darles un adelanto a cómo va la hoja. Vamos a pintar. Vamos a recordar que ponemos nuestra flor. Empezamos a marcar. Hacemos las puntadas necesarias. Y bien, vamos a realizar. Ya que marcamos nuestra hoja. Con esta cinta. Lo puedes hacer también con hilo. Este es del número cero. Doble cero, perdón. Es muy pequeña. Vamos a hacer una puntada larga. Y vamos a sacar. A un ladito de donde hicimos nuestra puntada larga. De esta forma vamos a. Acomodar nuestra cinta. Y del otro lado vamos. A meter a un ladito. Como pueden ver aquí. Y vamos a sacar donde hicimos la puntada larga. De esta forma jalamos. Y así nos va quedando. Hacemos otra puntada. No tan larga. Un medio centímetro. Y sacamos a un lado. Si tú la quieres ver ya con más calma. En mi canal la puedes encontrar. O la voy a poner aquí al final del video. Para que tú le des clic. Y puedas ir directamente a realizarla. Vamos a meter del otro lado. Sacamos donde salió la puntadita esta. Y vamos a. Jalar. Y así de esa forma. Vamos a ir realizando toda nuestra. Nuestra hoja. Y ya si tú quieres realizar. Esta es la puntada de ramita. Esta es la puntada de pata de gallo. ¿Verdad? Y la puntada de margarita. En mi canal lo puedes encontrar. Para que con calma la puedas realizar. Según tu diseño. Tu gusto. O puedes encontrar algunas otras puntadas. Que realizar para. Para cambiarlas. Si no te gustaron estas. Aquí ya la tenemos. Vean que bella se ve. Y también la puedes hacer con hilo para bordar. Bien. Vamos a acomodar nuestra flor. Vamos a acomodar nuestros pétalos. Y vamos a acomodarla. Ya donde tenemos nuestro bordado. Y vamos a tomar nuestro hilo. Y nuestra aguja. Y vamos a coser aquí alrededor. Y ya que cosimos. Vamos a poner. Esta parte de arriba. Y de igual manera. La vamos a coser. Vean que bella se ve. Aquí en la parte del centro. Tú le puedes poner una perlita. La puedes dejar así. De esta manera. Yo aquí en el centro. Le puse. Una puntada. De punto francés. Con. Una cinta verde. De. Un centímetro. De ancho. Es este. Un listón de seda. Y vamos a hacerle aquí en la parte del centro. Vamos a sacar nuestra aguja de esta forma. Así. Y vamos a hacer nuestro. Nuestra puntada francesa. Nuestro punto francés. Uno. Dos. Tres. Tres. A dar. Tres giros. Vamos a meter. Aquí en la parte de abajo. Vamos a sacarlo por la parte de atrás. Acuérdense que hacemos un nudito. Jalamos. Jalamos. Un poquito nuestros. Este. Nuestro listón. Para que nos vaya a quedar. Bien cerradito. Y no se nos haga acordeón de esta manera. Ta-da. ¿Qué te pareció? La verdad se ven hermosas. Muy fáciles de hacer. Muy originales. Y sobre todo con cualquier tipo de listón. Te pido por favor que me regales un like. Y también te pido por favor. Si no te has suscrito. Abajito del video. Donde dice suscribirse. Dale click. Dale click a la campanita. Y a todos. Para que te lleguen las notificaciones. De todos los videos que se van subiendo. Y así mismo. Tú puedes encontrar en mi canal. Muchísimos videos. Para que tú puedas realizar estas bellezas. Y si tú quieres realizar esta. Esta carpeta. O un camino de mesa. Bueno al final del video. También te pongo un enlace. Para que vayas. A realizarla de esta forma. Y puedas. Ponerle tanto. La punta. El encaje. Verdad. Como la parte de atrás. Que es el forro. Bien. A mí me encantó. Yo espero que a ti también. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga grandemente. Como siempre les recuerdo. Que se les quiere mucho tote. Y por favor. Te pido que me apoyes viendo mis videos. Nos vemos en una próxima. Besitos. Bye. Tchau. Gracias por ver el video.